Producir tu nombre real en voz alta para mí es un acto de valentía y de rebeldía. Lo peor que hiciste fue hacerme creer que estaba loca, que cuando me daba cuenta de cosas y te las preguntaba, me engañabas y me decías que eran mentira, que alucinaba y que actuaba como mujer violentada haciendo dramas que no me correspondían. Y así fui dejando de creer en mí por creer en ti. Quiero que sepas que dejé de cantar, que lo que alguna vez simbolizó para mí impulso de vida, que la acción que me rescató de mi adolescencia, ese bello acto de empoderamiento dejó de tener sentido para mí cuando tú lo destrozaste. Que no existe día que no piense en ti porque mi dolor es tan profundo que me parece que la cicatriz jamás se borrará y tendré que taparla por siempre con mi pañuelo verde. Que lo más duro de tu violencia es que fue la manipulación, que fue tan poco a poco que no me di cuenta hasta que dejé de existir, que fue tan estratégica que no dejó huella física, por lo que pocos me creen y me toca tragarme los estragos yo sola. Me dueles tú por lo que lo hiciste, pero también me duelo yo porque lo permití. Te permití destruirme, te permití pisotearme y permití olvidarme de quién era yo por ti. Esta carta y esta obra no es para ti. Es una promesa para mí, la promesa de jamás volverme a dejar ir y olvidarte de mí. Esta obra que verán ustedes el día de hoy aquí, debió ser el análisis de una historia de amor romántico. Una indagación sobre lo humano del amor y lo tóxico de lo romántico, impuesto por una política manipuladora a la que poco le importan los cuerpos que lo reproducen. Un análisis de lo que es ser mujer y lo que es ser hombre aquí y ahora, y cómo funcionan al encontrarlo, al querer relacionarse, al querer utilizar al otro como objeto de deseo y ser utilizado como objeto de deseo. Esto que ven hoy aquí, debió ser una indagación profunda sobre los miedos de un hombre y una mujer, dos representantes, uno de cada género, en el que podríamos descifrar los inconvenientes del amor romántico y comenzar a crear nuevos imaginarios, para buscar un amor más sano, sólido, sin lastimar al otro. En donde fuéramos afectivamente responsables del otro y de nuestras acciones. Esa obra que debió ser y debió suceder, no va a pasar, porque no encontramos un hombre heterosexual, uno solo, que quisiera cuestionar la imposición política en su cuerpo a la hora de entrar en la intimidad. Porque todos los que llegaron, se fueron. Porque todos los que aparecieron, desertaron por distintas razones, evidentemente. Yo soy así, me parece una idea fascista. No tengo tiempo para estudiar. Pero yo no le doy el problema. Sí, se enferma mi mamá. Esto que fue una invitación a la auto-intagración, se volvió una búsqueda desesperada por un hombre que aparentemente no existe. Un hombre que se cuestione sus privilegios. Que los estudie, que los asuma, que los exponga. Que se vulneren. Porque ser hombre no es vulnerarse, no es exponerse, ni asumir. Esta historia, que pudo haber sentido el análisis de una relación, que a lo mejor pudo haber sido tuya, o tuya, pero que fue la mía, se convirtió en la búsqueda desesperada de un hombre que hoy no existe. En un... En un... En una innumerable lista de preguntas por llenar. El único medio moral de contar la familia, de conservar la especie y de suplir las imperfecciones del individuo, que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género humano. Que este no existe en una persona sola, sino en la dualidad conyugal. Que los casados deben ser y serán sagrados el uno para el otro, aún más de lo que es cada uno para sí. El hombre, cuyas dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza, deberá ligar a la mujer protección, alimento e intención, tratándola siempre como a la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo, y con la magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe al débil, esencialmente cuando este débil se entrega a él y cuando por la sociedad se le ha confiado. Y la mujer, cuyas principales dotes sexuales son la negación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, deberá ligar al marido, obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la veneración que se debe a la persona que nos apoya y defiende y con la delicadeza de quien no quiere exasperar la parte blusca, irritable y pura de sí mismo. Les voy a contar una historia. Esta es la historia de una pobre desgraciada que no se atreve a levantar la cabeza del suelo y que tiene un poco de hilo rojo enredado en la mano. Buen día, escucha cómo su padre habla con un guerrero desconocido, uno que llevó hasta hace poco al reino de su padre para entrar en el jardín. En el laberinto hay un monstruo y el guerrero quiere pelear con él para liberar al pueblo del monstruo y del laberinto. La pobre desgraciada escucha cómo el desconocido dice ¡He venido a liberarlos! Y su padre, sentado, tranquilo en el salón, le dice ¡Es muy difícil! ¡Nadie lo ha conseguido! ¡Todo el mundo se queda atrapado! ¡Todo el mundo se queda enmarañado! ¡Es como si el laberinto fuera un orillo que tuviera dentro del monstruo! ¡Me da igual! Insiste el desconocido, de pie en el salón. ¡Yo lo rompé! ¡Es de noche! La desgraciada sale detrás del desconocido. ¡Está muy oscuro! Le susurra. ¡Oye! ¿El otro se da la vuelta? Y ella, sin levantar la mirada del piso, le dice ¡Quiero darte una cosa! El otro responde ¡Que veo a mamá! ¡Sonriendo! ¡Porque se da cuenta que la otra tiene vergüenza! Un pequeño hilo rojo No lo sueltes Átalo a tus dedos Yo lo atara el mío y así sabrás volver El desconocido se lo ata y se adentra en la oscuridad allá afuera Ya no se le ve Solo se escuchan sus pasos Cada paso como un surco en el agua Que enseguida desaparece Y la noche vuelve a estar encalmada La estúpida tiene el hilo atado al dedo El hilo está tenso Cada uno está atado a un extremo Nada, tíralo ¿Es que el otro no encuentra al monstruo? Ella decide tirar de linda como si el otro fuera un pez que hay que recorrer Es mejor que no sigan Es mejor traerlo de vuelta No dejarlo llegar hasta el monstruo ¿Para qué? Si es mucho más pequeño que el monstruo y se perderá dentro del rodillo La estúpida tira con fuerza Y en medio del agua oscura de la noche sale el otro Brillante como un pez Vaya de sudor Sonriendo He matado al monstruo He matado a tu hermano He estado lleno de un líquido Y me ha salpicado Tú has tirado Y me has traído fuera Ahora quiero irme y decirle al mundo Que yo pude con el monstruo Y que pueden venir a patinar sobre su líquido Es muy divertido Tomarle por la cabeza Y ver que tiene el cuerpo vacío La estúpida no soltó el hilo Y el otro se la llevó Casi sin darse cuenta Salió corriendo La otra iba detrás Fímida Como pidiendo disculpas en medio del desfile de la victoria Todo el mundo se preguntaba ¿Quién era esa que iba detrás? Hola, soy Manuel Y soy adicto al líquido Culpo a la televisión y a mi abuelo Supongo que siempre Supe que ser bueno en el gato Era parte de ser un güey chingón Desde que tengo uso de mi abuelo Me importaba Y era encontrar a la niña más bonita Y estar con ella Las niñas siempre me parecieron Nomás más bien Y fue así Que sobre la clase que chingada Y cada día se divertía Cada salida de vacaciones Yo me imprimiento de mi cima Por hija del jefe de mi papá Era un juicio Un irresistible universo por descubrir Creo que en realidad soy adicto a ligar No tanto ligar Por dos razones Uno Cuando una morra te está ligando Generalmente trata de proyectar Lo que quieres ver Uno es lo que es Y eso no me es interesante Y dos Que los parámetros del cortejo Socialmente aceptados Te ponen en una posición de poder Es lindo tener poder Lo que busco en el ligue Es explorarme Y enriquecerme a través de ellas Nutrirme de sus gustos Su música Sus historias Como un marido Sé que hasta ahora No parece un problema Pero la realidad Es que la sociedad Como en una relación monógama Donde cuánto ama mi pareja Depende de que no tenga deseo Por otras personas O de que los niegue Y no solo de ser sexual Ella ha Tendrá que satisfacer Toda y cada una De las necesidades Que yo tenga De que aquí no pueda O de lo contrario Es porque no la amo Y yo soy un vampiro Y si no me alimento De todas las personas Me debilito Me deprimo Y mi vida se va decolorando Y ama con locura Con pasión Con compromiso Que nunca he dejado De sentir a esta alma Y eso ha comprometido Mis relaciones Porque lo hablo de frente No pongo los cuernos Pues muchísimas gracias Gracias por ese aplauso Gracias por estar aquí El día del estreno Ha sido un camino largo Desde el día que te presento Una función en el 2020 Hoy en el 2023 Poder estar aquí En los 20 de ustedes En este teatro maravilloso Pues solo agradecer A todas las personas Que nos ayudaron A hacer esto posible Agradecer al sistema de teatros Que nos abrió En el centro Magaña Al maestro Chavira Que anda por allá atrás Muchísimas gracias maestro Por abrirnos este espacio Y mantenerlo como lo mantiene Que es una folla Muchas gracias A todo su equipo Que hace un trabajo Maravilloso A Edwin A Iván Que está aquí atrás En un ses Yo Feliz Muchas gracias Allá arriba Muchas gracias Al equipo De micro y al teatro Gracias a usted Yo en el sector Y de escenografías Muchas gracias A Alejandra Que anda asistiendo De luces Y de escenografías Yo no les presento Al elenco Ella es del mercado Y está muy en el mercado Y está muy en el mercado Del otro lado Es del cambio Con el mercado Con la familia Oigan También Allá afuera No sé si tuvieron Oportunidad De ver que hay un museo Personas han donado objetos Y nos han compartido De alguna manera Breve su historia Si alguien quiere Traer objetos Si alguien quiere Sumar objetos Nos pueden escribir En el Instagram De Milgrullas Teatro Y ahí nos organizamos Para que nos lo entreguen Y llenen una encuesta Para poder compartir En el museo Igual en el museo Hay unos sobrecitos En donde ustedes Si ahorita Se acordaron De que ¡Ah! Esta relación Seguro Entonces Quieren En un sobrecito Escribir Así Algo Que se quedaron Con ganas De decir Para sacarlo Hay unos sobres De colores En los que pueden Escribir Y pegar En la pared Así Esto no solo es Una escena De arriba Para abajo Sino la escena Aquí La tenemos todos De verdad Muchas gracias Por estar aquí Y bueno Muchas gracias Muchas gracias Ese aplauso fue Un abrazo A la señora Fabrício A la señora 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 A la señora